Este aplauso para ustedes ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fansacional! Dijimos hacer un... A ver, a ver Dejamos los bluces para otra ocasión ¡Eso! Muy bien, muy bien Dejaré mis sierras por ti Dejaré mis campos y me iré ¿Dónde? Lejos de aquí ¡Ahí va! ¡Eso! Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Dice De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y nos acompañan de nuevo Con las palmas que te ríen ¡Eso! Al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós ¡Uh! ¡Uh! Estrigueve equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón ¡Más allá! Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre quede atrás ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Arriba la palma! ¡Eh! Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar ¿Donde compañera? ¡En pajablanca! ¡Ja, ja, 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 ja! Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión El día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tratar el noviaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brilla más Corjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás El aplauso para ustedes ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a los operadores también, gracias Muchas gracias muchachos, muchísimas gracias Grupo 2 Guitarras, Federico Pérez y Germán Arteaga